Muy buenas noches a toda la audiencia de Yuliño.p. En esta ocasión nos encontramos con José Gregorio, con esta gratísima compañía de un experimentado funcionario público y además un gran académico a nivel internacional. José Gregorio es una eminencia en macroeconomía. A esta entrevista de esta nueva edición de Yuliño.p la hemos denominado la macroeconomía y las respuestas de política en América Latina. Hoy día, digamos, vamos a tener una charla extensa con el profesor de la Universidad de Chile, José Gregorio, y permítame pues presentarlo ante todo. José Gregorio es PhD en Economía por el MIT, actualmente es decano de la Facultad de Economía y Negocios y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Antes de ser presidente del Banco Central de Chile entre 2007 y 2011, se desempeñó como vicepresidente 2003-2007 y consejero durante el 2011-2001, perdón, 2003. Desde marzo del 2000 hasta junio del 2001, se desempeñó también en calidad de triministro en las carteras de economía, minería y energía. Ha sido también profesor en la Universidad de Chile y en la PUC de Chile y profesor visitante en la Anderson School de University of California y en la UCLA. Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional y ha sido consultor de organismos internacionales como el IAMEF, Banco Mundial, BID, Naciones Unidas y empresas extranjeras. Su campo de interés es, pues, política monetaria, tipos de cambio, finanzas internacionales y crecimiento económico. Está además decir que es autor del célebre Macroeconomía, Teoría y Políticas, así como de una serie de papers que han sido publicados en revistas internacionales. Muy buenas noches, querido profesor José de Gregorio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Yulinho. Gracias por la presentación y la verdad que un gusto estar aquí con ustedes. En verdad, particularmente, para mí es un honor entrevistarlo. Muchos chicos me pedían, digamos, entrevistarlo, ¿no? Porque han leído el libro Macroeconomía, Teoría y Políticas, ¿no? Aquí en Lima, le comento, y en general también en el Perú. Es un libro que se lee mucho, ¿no? Por los detalles, ¿no? Por lo bien que está escrito, ¿no? En un lenguaje muy sencillo, ¿no? Explicando temas muy complicados de la economía, ¿no? A esta entrevista la he separado, la he dividido en tres secciones. La primera sección es crisis sanitaria mundial, ¿no? Bueno, profesor José de Gregorio, en su paper del 2019, en Productivity in Emerging Markets, Economies, Slowdown o Restagnation. ¿En qué etapa económica nos agarra a la región la crisis del COVID-19? ¿Estábamos tan bien como presumíamos? Bueno, antes que nada respecto al libro le quiero comentar algo. Estoy trabajando en la segunda edición. Me ha costado mucho terminarlo, pero hay muchos capítulos nuevos que están en mi página, en degregorio.cl. Por si quieren verlo, de hecho, corregió bastantes capítulos y estoy tratando de avanzar. Respecto de cómo nos pilló, yo diría que la economía de América Latina y la economía emergente en general, y lo que hago en ese trabajo, mostrar que habíamos tenido un rezago muy importante en materia de productividad. O sea, somos economías que tienen bastante poca productividad nuestra. Hemos crecido, pero el crecimiento no ha sido por un acercamiento de las productividades respecto a la economía más grande, sino que básicamente porque ha habido inversión, ha habido mejora en educación. Pero desde el punto de vista productivo estamos relativamente retrasados. Y obviamente la pandemia también ofrece una oportunidad y que es de ponerse al día en muchos temas de productividad. ¿No es cierto? Hemos aprendido muchas cosas nuevas, en particular respecto a tecnologías de información, de comunicaciones, de cómo nos relacionamos, de poder ir, por ejemplo, ahora a Perú por un breve rato sin necesidad de tomar un avión y pasar dos días viajando. Tenemos, yo creo, grandes oportunidades. Ahora, ¿cómo pide a la región? Esto pide a la región una posición mucho más débil que la que tuvimos en la crisis financiera, porque las políticas monetarias ya tenían tasas muy bajas, o sea, el espacio de políticas monetarias menor. Y por otra parte, la política fiscal, las cifras fiscales se han deteriorado desde la crisis financiera internacional. Los países durante la crisis financiera hicieron un gran esfuerzo en materia de tener mayor productividad, perdón, de impulsos fiscales. Pero los impulsos fiscales no fueron retirados, o sea, fueron parcialmente retirados. Por lo tanto, quedó lo que yo llamo una inercia de déficit que ha deteriorado las finanzas públicas en general en la mayoría de la región. Países que están mucho mejor, como en los casos de Perú y Chile, obviamente tienen una situación igual fiscal menos holgada que la que existía para la crisis. Y eso obviamente pone desafíos de cuán grandes son los esfuerzos que se pueden hacer. Muy ilustrativo lo que comenta, digamos, esta alineación que hay entre los ciclos económicos y también entre las crisis fiscales. En esa línea, profesor José Gregorio, ¿cuáles son las características y qué tan fuerte es esta crisis? ¿Qué tanto cree que nos costará a nosotros y en general a América Latina recuperarnos y por qué? Bueno, lo que pasa es que no sabemos. Esta crisis es muy grande, esta crisis es absolutamente inédita. Es una crisis causada por la propia política económica y política sanitaria, que en el fondo lo que nos hizo fue decir, miren, tenemos que ir a la casa, no trabajar, o trabajar remotamente, o trabajar además muy parcialmente. Existen servicios esenciales que obviamente han seguido trabajando, pero es la única manera de combatir mientras no haya una vacuna o haya un tratamiento. Por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada, porque entonces de ahí viene un colapso. Vimos hoy día la Cifra de Estados Unidos, una caída de 30% en el PIB. Son cosas muchas veces esperables, porque mientras más nos vamos a la casa y nos cuidamos, mayor va a ser la caída. La pregunta es cómo va a ser la recuperación y cuán heridos vamos a quedar después de la recuperación. Lo importante es que una vez que salgamos a trabajar, la pregunta es cuánta gente tiene los empleos que tenía, quiénes tiene los ingresos que mantener los niveles de ingresos, los niveles de empleo y las empresas trabajan. Obviamente eso genera un problema y además una incertidumbre. Nosotros no tenemos la evidencia para decir cuáles heridas van a ser las distintas economías de efectividad. En particular, esta crisis pues es sin precedentes, ¿no? Nadie imaginaba que una pandemia en este siglo iba a ser tan aterrador como ha sucedido, ¿no? Volvamos, profesor José Gregorio, a su paper del 2019, ¿no? Productivity in Emerging Market, Economies, Slowdown or Stagnation. ¿Qué falencias o debilidades ha desnudado esta crisis en América Latina, ¿no? Este escenario de baja productividad que usted menciona en dicho paper, ¿no? Bueno, tal vez una de las cosas que ha deseado con mucha fuerza y que tiene que ver también detrás de los problemas de productividad que tenemos son los elevados niveles de desigualdad que hay en la región. Nosotros tratamos de aplicar políticas de confinamiento severas, ¿no es cierto? Y distintos países han tenido distintos grados de confinamiento y la crisis sanitaria ha sido mucho mayor de la que nosotros podríamos haber esperado porque además nosotros traemos el conocimiento de lo que estaba pasando en otros lugares y nos ha costado mucho además el desconfinamiento. Y eso tiene que ver también con algo muy importante que hay, son los niveles de desigualdad. Es muy difícil pedirle a mucha gente que se quede en la casa cuando hay alto grado de informalidad, cuando sus ingresos los consiguen en la calle, por lo tanto eso obviamente pone una tensión muy distinta a lo que pasa en los países europeos. Los países europeos no pueden tener caídas de producto muy grande, tuvieron problemas sanitarios muy graves, pero logran guardarse, logran tener cierto control y logran tener un proceso de reapertura que va a venir con rebrotes, con problemas, todavía no sabemos exactamente cómo va a ser, pero lo que nos pasó a nosotros es que algo que es bien interesante es que América Latina venía siendo, les puedo compartir una página que es la que yo siempre miro en materia sanitaria, América Latina venía bastante tranquila cuando parte toda Europa, pero obviamente lo que nosotros observamos después es que la situación se pone mucho más grave. Y como te decía, eso tiene que ver con la incapacidad de hacer una política sanitaria, este cuadro a mí me gusta mucho, así que se lo voy a mostrar. Déjeme compartir pantalla. Este cuadro, el Financial Times, tiene... Aquí están viendo el cuadro, ¿no? De Financial Times. Así es. Este gráfico, es interesante en este gráfico cómo uno ve la parte azul, ¿no es cierto?, que es Europa, y vemos nosotros cómo Europa crece, nosotros tenemos acá Estados Unidos también, y América Latina, que es la parte de arriba, venía relativamente tranquilo. Y lo que nosotros, esto son las muertes, y lo que nosotros empezamos a ver después es un crecimiento muy, muy, muy fuerte. Vemos todavía que este crecimiento va aumentando en varios países, Brasil sigue con una situación bastante complicada, México una situación bastante complicada, por lo tanto lo que nosotros estamos observando es desde que, desde esta parte de mayo, ¿no es cierto?, en la cual uno... Nosotros tratábamos de entender por qué América Latina aparentemente tenía poca infección, por qué América Latina estaba tan tranquilo, ¿no es cierto?, pero fue porque nos pilló tarde, pero nos pilla tarde y empezamos a ser hoy día los que más explican los aumentos de los contagios. Por lo tanto, y eso, y esa incapacidad que hemos tenido tiene que ver con la desigualdad. Ustedes pueden ver el caso de India, que se está complicando mucho acá abajo, porque India también fue extremadamente severa en su primer... en sus primeras cuarentenas, en los lockdowns, confinamiento muy duro, pero después cuando tienen que empezar a abrir, porque la gente vive y la gente tiene que empezar a salir, uno ve aumentos muy importantes. Mientras tanto, lo que uno ve que en Europa, la situación se ha tranquilizado, Estados Unidos todavía sigue una situación complicada, pero obviamente estamos en una... estamos con problemas bastante serios. Y ahí es donde está... Pero también hay problemas que tenemos nosotros de nuestra propia institucionalidad económica, a la cual nos complica poder llegar con ayuda, con fuerza en materia fiscal. Se han hecho esfuerzos en algunos países, Perú, Chile, han hecho distintos grados de esfuerzo de ayuda, pero obviamente no son suficientes para los niveles de pobreza y de falta de ingresos que tenemos. Totalmente de acuerdo, digamos, con que el confinamiento ha resultado, pues, una tarea recontra difícil en América Latina, ¿no? Desde tu perspectiva, querido profesor Roberto, José, perdón, ¿qué países han reaccionado mejor, ¿no? Desde la óptica fiscal y monetaria durante la crisis del COVID-19, ¿no? ¿Y qué país lo hizo peor? Bueno, desde el punto de vista me cuesta a mí decir, pero primero, lo que nosotros conocemos son muchos anuncios. No sabemos exactamente cuándo está llegando a la gente. O sea, hay muchos anuncios. Segundo, hay una cosa que es bien complicada, que es la suma de cosas distintas. Por ejemplo, uno suma 5.000 millones de diferimiento en pago de impuestos con 5.000 millones de gastos en las personas. Es muy distinto gastar 5.000 en las personas que decirle a usted, págueme los créditos en tres meses más. En tres meses más tienen solo un gasto fiscal del diferencial de tasa. Por lo tanto, yo creo que hay países... Perú fue un país que partió muy, muy agresivo, ¿no es cierto? Y ha tomado medidas bastante importantes en materia monetaria. Yo diría que en general la región entera ha estado con una reducción de tasa y con bancos centrales muy preocupados de que los sistemas de pago y el canal del crédito sigan funcionando. Y en ese sentido, yo creo que en general en la región se ha logrado. Hay países que han tenido muchísimo más dureza en materia de confinamiento, como el caso, ¿no es cierto?, de Argentina, que todavía nosotros no sabemos exactamente cuáles van a ser los puntos de nivel de actividad y sobre todo cuando empiezan a abrir nuevamente empiezan a empezar los rebotes. En la medida que uno no haga un desconfinamiento bien hecho, gradual, pero que además permita restablecer la actividad económica que es el gran problema que nosotros tenemos. Chile, por ejemplo, lo ha hecho relativamente masivo, importante, pero con un grado de retraso que ha creado muchas tensiones en el país. O sea, nosotros recién estamos ahora dando un ingreso familiar de emergencia tres meses después de que ya estamos en plena crisis. O sea, yo creo que nos faltó un poquito de... Aquí hay dos cosas. Una cosa es la magnitud del esfuerzo y la otra cosa es la oportunidad del esfuerzo. Y yo creo que sí, algo que tuvimos fue un grado de retraso en lo de esfuerzo. Porque en el caso de Chile, como le digo, muchas de las ayudas se han demorado en llegar. Y no con la cobertura que uno quisiera. Porque el gran problema que tenemos ahora nosotros hemos estado siempre preocupados y de manera correcta de focalización, de ayudar a los que más necesitan. Hoy día en la pandemia todos sufren. A todos niveles de ingreso. Entonces la pregunta es ¿cómo uno llega con distintos instrumentos que sean socialmente aceptables? Nosotros no podemos decirle a un ejecutivo de una empresa que le vamos a dar un subsidio a su ingreso que le permita mantener un ingreso similar. Pero alguna manera de otorgar crédito. ¿No es cierto? Lo que está pasando, que yo creo que es lamentable para nuestro sistema de pensiones, que se están retirando fondos las pensiones. Lo cual va a postergar el problema de las pensiones mucho más que un problema bastante grave que tenemos. ¿No es cierto? Pero parte de eso es una respuesta a de que no hay instrumentos que permitan una cobertura importante. De acuerdo en que, digamos, las reacciones en América Latina han sido, pues, desiguales, ¿no? Heterogéneas, ¿no? De hecho, el Fondo Monetario Internacional tiene en su página web, le ha llamado Policy Tracker, en la cual, pues, hace un seguimiento detallado, ¿no? A los países de América Latina y del mundo en general. Y ve, digamos, de alguna manera y compara, ¿no? Cuánto habrían reaccionado, pues, los distintos países en materia fiscal, monetaria y de otra índole, ¿no? Pero es recontra difícil, como bien dice el profesor José Gregorio, hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Porque a veces, pues, se toman cosas adicionales, ¿no? Que lo netamente fiscal o netamente respuesta macroeconómica, ¿no? Ok, yo le puedo mostrar un gráfico que también me parece interesante, le puedo mostrar, déjeme, qué son las respuestas de América Latina, pero estas son respuestas un poquito más... Ahí nosotros vemos la respuesta de Latinoamérica, cómo ha sido el apoyo fiscal. Y aquí uno distingue tres tipos de medidas. los gastos directos que hay arriba de la línea y cosas que están debajo de la línea, que son financiamiento, esto es diferimiento de impuestos, algún tipo de préstamo y la garantía. Garantía. Perú ha sido muy fuerte en garantía. Brasil, Chile, Perú han tenido un esfuerzo importante. México, el que menos esfuerzo fiscal ha hecho. Y este es un momento de expansión fiscal. De expansión fiscal, en primer lugar, para proteger a la gente, ¿no es cierto? Para proteger a la gente y en segundo lugar, también para salvar a las empresas que no quiebre. Entonces nosotros aquí tenemos toda Latinoamérica, Brasil, muy importante, el apoyo directo a los hogares, todo esto como porcentaje del PIB. Chile, también importante. Perú, algo menos. Perú se llama en otro tipo de medidas, ¿no es cierto? El gasto de capital, en Brasil, otro tipo de medidas. En Chile ha sido apoyo al sistema de salud, apoyo a las empresas y apoyo a las, a la familia. También desde el punto de vista, como bien mencionaba, ¿no? De que el policy, el policymaker normalmente ve, digamos, la magnitud, pero también ve, digamos, la oportunidad, como usted dice, o el timing, ¿no? ¿Qué medidas de la región, ya sean en materia fiscal, monetaria, o de cualquier otra índole, le pareció un graso error, ¿no? ¿Qué medidas, ¿no? Que no ha visto que los países hayan implementado durante la crisis, ¿no? Le hubiese gustado que lo implementen, ¿no? Porque si algo nos deja esta crisis es, digamos, cuando ya los bancos centrales bajan su tasa de interés casi a cero, ¿no? Todo lo dejan a la imaginación, ¿no? Y a la creatividad, pues, del policymaker. Yo no me atrevería a decir, yo encuentro que se han hecho, se han tomado media, y se han tomado bastante medidas. En general, lo que les mostraba en ese gráfico, lo que uno va viendo es que no ha, es difícil pensar, o sea, yo creo que los gobiernos tienen claro, y algunos se demoran más que otros, en el tema de ayuda a la familia. Los gobiernos se dan cuenta que tienen que salir con garantía, con alguna forma de apoyo a las empresas, de apoyo al empleo. Yo creo que en general se han tomado las medidas, el problema es la magnitud, y lo que nosotros creíamos es que en Latinoamérica hay un diferencial muy grande en términos de magnitud de los países, y eso va a tener un gran efecto sobre la estabilidad social y sobre la capacidad de los hogares de pasar este momento tan complicado. Digamos, pero en el caso, por ejemplo, ¿hay alguna medida de algún país en particular que le haya parecido, digamos, no tan adecuado? Nos mencionaba... En el caso de Perú, en el caso de Perú, a mí me preocupa que el sistema de pensiones se está vaciando entero. Usted tiene un sistema de pensiones relativamente joven y se ha estado vaciando. Ahora, parte importante, uno puede decir esto simplemente por... Dice uno, ¿qué es mejor? ¿Esperar hasta la jubilación para la plata o hoy día que la gente no tiene nada, dárselo? La utilidad marginal del ingreso probablemente hoy día sea mucho mayor. La pregunta es ¿cómo lo hace uno? Y yo creo que ahí es donde ha habido un error y en Chile también ha errado. ¿Cómo lo hace uno para generar un sistema que permita y que incentive que quienes tienen ingreso y no han perdido ingreso no retiren? Porque así después, en el futuro, nosotros podamos poder ayudar a quienes tuvieron que retirar, por ejemplo, que tuvieron un problema. El caso de Chile que conozco mejor, todo el mundo va a poder retirar 10%. Y este 10% viene además con una exención tributaria. El aporte a la Seguridad Social no tributa, se supone que tributa cuando uno lo retira, pero ahora le eliminaron el impuesto. Por lo tanto, si alguien gana y paga impuestos, le conviene igual sacar, aunque siga ganando, teniendo los mismos ingresos, porque va a tener una reducción de impuestos, porque no va a tener que pagar impuestos por ese retiro. Por lo tanto, ese tipo de cosas yo creo que no es bueno porque tenemos un problema serio de pensiones y lo importante es que si se retira como medida de última instancia, medida grave, uno lo haga con el sistema de incentivos correcto, no para prohibir que todos saquen y empezar a poner lo que nos pasa en nuestro país. Uno dice, por ejemplo, tener que asegurar, tener que mostrar cuánto es la pérdida de ingresos. La gente que trabaja en el sector informal y que puede haber en algún momento tenido algo con los fondos de pensiones no puede mostrar cuánto ha sido su pérdida de ingresos. Pero por lo menos lo que yo digo, por lo menos haber dejado esto que no se hubiera hecho con exención tributaria podría haber ayudado a que haya gente que prefiere dejar sus recursos. Lo que vamos a tener nosotros es que la inmensa mayoría de la gente va a estar retirando los recursos incluso cuando no lo necesitan. Eso me parece que es malo para la seguridad social. Totalmente de acuerdo. Creo que en este momento, en esta coyuntura, las medidas populistas al final del día terminan generando cargas fiscales muy grandes para los países. Profesor José de Gregorio, también aprovechando su presencia, cuando uno ve por ejemplo Chile y Perú en los datos, en el parecido en que se centran sus economías son muy parecidos. ambos más o menos tienen una orientación hacia sectores primarios y en particular a la minería. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que estos países retomen el crecimiento económico luego de la gran crisis que nos ha pegado? Bueno, solo vamos a tener una etapa de crecimiento y una recuperación grande. O sea, esto mecánicamente va a tener forma de B en la medida en que no haya un agravamiento de la situación sanitaria. la pregunta es ¿cuándo vamos a llegar nosotros a nuestra plena capacidad? Por lo menos desde el punto de vista de corto plazo lo más importante es que se tienen que mantener estímulos fiscales y monetarios por un tiempo relativamente prolongado. Obviamente en el caso fiscal tiene la complicación de qué va a pasar con la deuda pública, pero es importante tenerlo, tener bastante estímulos por un tiempo largo y sobre todo los estímulos monetarios. Ahora, esto no va a significar retomar el crecimiento. El tema de retomar el crecimiento y retomar un crecimiento vigoroso tiene que ver con cosas mucho más estructurales que tiene nuestra economía. Como te decía al principio, yo creo que es importante que pueda haber avance en productividad, en otras formas de trabajar, en otras formas de organizarnos durante esta crisis que nos puedan permitir tener mejoras productivas en el mediano plazo. Pero obviamente el desafío va mucho más allá de la pandemia y tiene que ver con el agotamiento de nuestra fuerza del crecimiento. Ya para finalizar esta primera sección a la que le hemos llamado la crisis sanitaria mundial, ¿qué lecciones y reflexiones nos deja o nos está dejando esta crisis? Yo creo que las lecciones las vamos a tener un poco más claras el día que salgamos de la crisis. Todavía no sabemos cómo se va a comportar, ¿no es cierto?, cómo se va a comportar la actividad económica una vez que salgamos de la crisis. Todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con nuestro mercado del trabajo. Nosotros vamos a tener que ver la capacidad que hemos tenido de recuperar empleo. así que yo diría todavía es tal vez un poco temprano para pensar en las lecciones. Hoy día estamos más que nada necesitados de pensar en la acción. Perfecto. Entonces, hemos acabado esta primera sección. La segunda sección de la entrevista la hemos llamado Desarrollo de las instituciones macroeconómicas. El profesor José Gregorio, como había mencionado en la presentación, tiene una serie de papers además de libros. En tu paper Inflation Targets in Latin America 2019 comparas el rendimiento de la región en la crisis asiática vis-a-vis la crisis financiera internacional del 2008-2009. ¿Qué tanto ha progresado la región en política monetaria, profesor José de Gregorio? Yo creo que había un viaje avance muy importante. O sea, nosotros hemos visto en América Latina cómo se controlaron las inflaciones. En ese paper yo escucho que esto fue una cosa que sucedió en el mundo entero. O sea, no es una cosa que uno tiene que decir, pero hubo cosas importantes. La consolidación fiscal, los bancos centrales independientes nos permitieron aprovechar este proceso de desinflación mundial que hubo. Y nos permitió navegar durante la crisis financiera con política monetaria y política fiscal muy agresiva. Cosa que no se hizo en la crisis asiática. En la crisis asiática todavía veníamos con mucha rigidez en el tipo de cambio, veníamos con políticas que todavía no estaban preparadas o tal vez los mismos que hacían las políticas. No estaban seguros de cuánta agresividad se tenía que poner en materia monetaria, por ejemplo. Las tasas bajaron mucho menos, la recuperación fue más lenta y la crisis fue menor. Sin embargo, lo que nosotros vimos es la crisis financiera internacional, que hubo bajas masivas de la tasa de interés, hubo política fiscal y nos recuperamos bastante rápido. El mundo contribuyó, China siguió creciendo, no sé si nosotros economías que están integradas al mundo tuvimos posibilidades de seguir en un proceso bastante saludable de crecimiento. pero obviamente y algo que hemos aprovechado, nosotros hemos tenido a pesar de toda la gravedad de la situación sanitaria, ¿no es cierto? A pesar y de la gravedad de la crisis, hemos tenido al menos desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista del sistema de pagos, desde el punto de vista del sistema financiero, hemos tenido un desempeño, yo diría hasta ahora, bastante satisfactorio. Y esas son lecciones que nosotros aprendimos en nuestra crisis financiera, los sistemas financieros están bien regulados, la crisis financiera hizo que los países avanzados se fueran mucho más severos en materia financiera, construir buena base de capital para el sistema bancario, nosotros yo creo que estuvimos bastante bien en ese sentido. Sí, de hecho, además de su paper también, el trabajo para la Universidad de Chicago, Juan Pablo Nicolini, Fijó, habían hecho una integración a nivel de América Latina de una serie de trabajos como la década por ejemplo en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, los distintos países de la región habían estado sumidos en una época de dominancia fiscal que los llevó a un descalabro macroeconómico enorme con inflaciones de gran magnitud. Vayamos también a otro de sus papers de acuerdo con Cabezas y de Gregorio 2019 en Acumulation of Reserves in Emerging and Developing Countries Mercantilism versus Insurance. ¿Cuáles fueron los factores que motivaron la fuerte acumulación de reservas internacionales en los países emergentes y en desarrollo en los 2000? ¿Qué conclusiones adicionales se pueden rescatar de paper? Bueno, hubo dos fenómenos yo diría. El primer fenómeno que fue muy importante fue después de la crisis asiática nos dimos cuenta que había que tener reservas y que había que tener muchas. Incluso si uno flota su moneda porque igual un país emergente que no tenga reservas aunque flote la moneda corre el riesgo de tener un ataque especulativo bastante severo ¿no es cierto? Y por lo tanto pensemos en un equilibrio múltiple puede ocurrir una situación muy complicada desde el punto de vista cambiario por lo tanto al menos para dar una señal de seguridad los países acumularon bastante reservas y eso fue positivo tiene sus costos ¿no es cierto? pero teniendo una situación fiscal sólida eso se puede hacer lo que después vino y vino en particular en los países exportadores de commodities fue una fuerte acumulación de reservas por razones mercantilistas o cambiarias es decir en la medida que el precio de los commodities subía muy fuerte las monedas se apreciaban y era un buen momento para acumular reservas y para tratar de suavizar la caída del tipo de cambio la apreciación y esto es lo que nosotros llamamos y se llama en la literatura mercantilismo esto es lo que algunos dicen es manipulación de monedas y toda esta discusión que hay en el mundo sobre intervenir para tratar de debilitar la moneda y con eso tener alguna ventaja competitiva yo diría no se hizo para tener ventajas competitivas los países exportadores de commodities no lo hicieron los países exportadores los países exportadores de commodities no lo hicieron para ganar competencias fue para proteger sus niveles de competitividad porque obviamente en economía donde el sector primario está con fuertes precios eso está presionando el tipo de cambio hacia la apreciación la fortaleza de la moneda obviamente la pérdida de competitividad en los otros sectores lo que uno trata es de compensarla no es de tener una ganancia de competitividad adicional simplemente de limitar la pérdida de competitividad la solidez monetaria pues como bien nos dice el profesor José Gregorio no ha sido tan mediada en esta crisis como la solidez fiscal de los distintos países y en parte este paper pues nos da muchas lecciones de esta solidez monetaria que han ido ganando los distintos países de la región te cuento querido profesor José Gregorio que en Perú hay muchísimo descontento respecto a las AFP y tomando en cuenta que por un lado Perú hizo algo así como una copia del sistema privado de pensiones de Chile y también tomando en cuenta que las protestas sociales del 2019 en Chile entonces contextualizando bajo estos dos supuestos ¿por qué no funciona este sistema? ¿cuáles son sus grandes fallas? ¿estas fallas son más estructurales o malas gestiones de las AFP en todo caso? Muy buena pregunta porque aquí hay mucho de mito ¿no es cierto? hay mucho de mito y mucho de yo diría de un malestar justificado porque las pensiones son bajas las pensiones que entrega el sistema son bajas pero no es culpa de que hay un mal manejo de los fondos porque los fondos rentan y las AFP han dado retornos relativamente razonables pero lo que ocurre ¿no es cierto? Maya de lo que está pasando lo que puede estar no conozco el caso exacto de Perú pero lo que puede estar pasando con las comisiones cosas así si uno mira cuál es la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones es una rentabilidad bastante razonable mayor que la tasa de crecimiento durante algunos periodos bastante importantes que permite que los fondos se acumulen crezcan y podamos tener nosotros más para nuestras pensiones el problema de fondo yo creo que tiene este sistema es que entrega pensiones en parte muy importante porque la gente que cotiza ¿no es cierto? la gente que cotiza tiene pensiones bajas porque cotiza tasas muy bajas en Chile 10% en Perú también es más o menos así ¿o no? ¿cuánto es la tasa de cotización en Perú? está por ahí también bajita son tasas muy bajas o sea uno no puede pensar ah el siguiente cálculo uno no puede pensar que durante 30 años porque uno jubila qué sé yo a los 65 años suponiendo 40 años que uno esté cotizando desde los 25 años ¿no es cierto? uno en 40 años cotizando y después le quedan 30 años más de vida 25 años más de vida particularmente la mujer una mujer que jubila en Chile a 60 años que está cotizando desde los 30 imagínense cotiza 30 años continuos si cotiza el 10% de su sueldo por 30 años continuos un cálculo grueso dice bueno cuando esté jubilada esta persona va a obtener si son 30 años un 10% de su sueldo de vuelta con crecimiento con tasa uno puede decir pero es muy difícil aspirar una tasa de reemplazo a 70% a esto se agrava el problema que en nuestra región la gente cotiza muy pocos años en Chile los hombres creo que los que cotizan 20 años 25 años las mujeres 15 años no tengo el número exactamente son números bastante bajos o sea cotizan poco tiempo y a una tasa baja eso es lo que está en el corazón del problema de la pensión y a esto se suma y detrás de todo esto hay mercados del trabajo y estructura económica que impiden que la gente tenga trabajo formal y que esté cotizando durante toda su vida por lo tanto la precariedad laboral en cierta medida tiene que ver también con una falla en el mercado del trabajo de crear puestos de trabajo que permitan y que la gente tenga una densidad de cotizaciones mayor los trabajadores informales no tienen ninguna ayuda no tienen ninguna manera de cotizar por lo tanto el problema yo no diría que es la rentabilidad del manejo de fondos o sea lo que es preocupante es de que recién ahora estamos diciendo que cotizamos poco y que vamos a tener que hacer ajustes importantes en las pasas de cotización también en temas de seguridad social porque el sistema de AFP que provee este ahorro voluntario no existen mecanismos de seguro por lo menos entre gente que por alguna razón si una persona pierde su trabajo y deja de cotizar por unos años eso significa menos jubilación no hay manera de tener un seguro y algo que permita algún grado de compensación entre quienes pues sí han estado trabajando y esas son las discusiones que tenemos que hacer respecto al sistema de atención respecto digamos a su amplia experiencia como funcionario público hemos visto que ha sido vicepresidente asesor presidente del Banco Central de Reserva de Chile y también digamos por un lado tomando en cuenta su experiencia como funcionario público y también luego como profesor de la Universidad de Chile respecto a las AFPs ¿qué recomienda cambiar en particular? ¿qué cosas se implementaría? no, yo creo un poco en la discusión que está en Chile la discusión que está en Chile es aumentar la tasa de cotización de 10 a 16% yo creo que incluso una tasa de 20 ahora eso significa menos salario entonces tiene sus costos lo paga el empleador pero nosotros sabemos que la parte que lo paga el empleador esto en el mercado es un tema de incidencia que va a afectar a los salarios pero deberíamos cotizar mucho más y deberíamos tener algún tipo de pilar contributivo pero distributivo o sea donde efectivamente haya transferencias entre gente de distintos ingresos para tener una jubilación digna para toda la gente en Chile lo que se está discutiendo es que este 10% sigue siendo capitalización individual pero el otro 6% va a un fondo donde van a haber mecanismos de transferencia ahora eso puede significar mejores pensiones en 20 años más por ahora los próximos años vamos a tener gente jubilando con muy poca monto en sus cuentos después hay un montón de otros temas técnicos de cómo se organiza el mercado no es una cosa que a mí me parezca y depende un poco también de la realidad de los distintos países pero esa también es importante y son cosas que en el caso de Chile se van a discutir y es de esperar que salga algo relativamente pronto de acuerdo digamos en que el problema es el ahorro si uno ahorra poco lo más probable es que las pensiones las reciba más adelante también de esa misma magnitud las economías de la región en particular Perú y Chile se han caracterizado en los últimos años en las dos décadas y media más o menos por una sólida posición fiscal las proyecciones internacionales ya sea del Fondo Monetario del Banco Mundial o en todo caso Bloomberg y las nacionales también digamos las asociadas a los ministerios de economía de cada país muestran que la deuda pública como porcentaje del PBI va a llegar pues a valores cercanos al 40% y el déficit fiscal va a retomar quizá valores de antaño de nuestro pasado oscuro cuando teníamos pues déficits fiscales de dos dígitos ¿no? ¿Esta crisis afectará nuestra fortaleza fiscal como se dice? ¿Estamos frente a una crisis fiscal? ¿Son fáciles de salir de este tipo de hoyos querido profesor José de Gregorio? Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque hoy día no es el momento de hacer un ajuste fiscal hoy día es el momento de hacer una expansión fiscal la pregunta es y lo más importante es cómo salimos de la pandemia sin quedarnos con déficit fiscal elevado ese es el gran desafío porque es muy difícil hay una esta cosa de la inercia fiscal los gobiernos gastan y después les cuesta mucho retirar esos gastos por lo tanto camino hacia la siguiente recesión hemos acumulado niveles de déficit y niveles de deuda mayores y así podemos seguir y en 20 años más podemos estar en 40 pero en 10 años más podemos estar en 60 por lo tanto lo que va a hacer es un esfuerzo importante es por contener los déficits fiscal y esto va a tener que llevar a revisión de gastos ¿no es cierto? pero también a temas tributarios que son importantes pero yo diría no es el momento en el que estamos discutiendo es hoy día porque hoy día es el momento de la expansión fiscal sí pues totalmente de acuerdo la consolidación fiscal es lo más duro para los países y sobre todo para América Latina así lo demuestra al menos nuestra historia ahora me gustaría pasar digamos a esta tercera sección que la he denominado digamos economía con profesión como ya había mencionado en la presentación el profesor José Gregorio cuando era estudiante fue muy bueno algo que yo no mencioné por ejemplo es que él ganó incluso un premio al mejor de su promoción entonces como inspiración para quienes lo estamos viendo hoy día y en todo caso para mí digamos que ha sido una gratísima oportunidad como inspiración profesor José Gregorio ¿cómo así decidió estudiar economía? y en particular dedicarse a la macroeconomía ¿qué profesores del MIT terminaron por influenciar muchísimo quizá en su campo de interés? bueno mi historia es relativamente rara como llegué a la economía no es tan rara yo siempre quise ser economista tenía un vecino además en el barrio donde vivía que estudiaba en MIT cuando yo era un niño y yo dije uy me encantaría ir a MIT porque supe que en esa época estaba Samuels y yo había solo gente así lo que ocurrió es que cuando yo entré a estudiar a la universidad no lo haría hoy día pero era la época de la dictadura en Chile las universidades estaban tomadas porque eran centros más bien políticos que facultades abiertas como tenemos hoy día y por otra parte yo también tenía una debilidad muy grande por la matemática a mí era lo que más me gustaba entonces decidí estudiar ingeniería además tú una amiga me dijo mira puedes estudiar ingeniería y después si quieres aprender economía cuando estés terminando puedes hacer un magíster en economía y eso fue lo que hice cuando hice ese magíster entonces ahora ¿por qué yo estudié y quería economía? esa también es otra cosa interesante yo desde niño siempre tenía una inquietud por la política pública entonces en esa época la gente pensaba que uno podía ser abogado ¿no es cierto? dedicarse más a hacer leyes y cosas así pero mi debilidad no era la matemática entonces yo dije ¿qué cosa así como de joven dije ¿qué cosa puede combinar el tema matemático con la política pública? y dije la economía y por eso me dique a la economía y después estudié hice mi magíster trabajé en Chile y después me fui a Maití y obviamente quienes en su momento eran los grandes profesores de macroeconomía en Maití Blanchard Fischer y Donbuch que fue el más cercano a mí o sea Louis Donbuch falleció hace 20 años pero ha sido el logonomista más importante y más inspirador de mucha gente en el mundo entero y muchos presentes para concentrar fueron estudiantes de él o estuvieron cerca de él no sé Mario Draghi que estaba en el ICB el mismo Ben Bernanke Stan Fischer que estuvo después no era colega en el Banco Israel o sea era un y el Fondo Monetario un grupo bastante tuvo la oportunidad de estar en una época en la cual había mucha profundidad en el análisis económico pero también una gran se le da una gran importancia a explicar fenómenos de la realidad o sea yo creo que la economía tiene y la ciencia en general tiene una cosa de juego uno puede decir mira voy a resolver un problema difícil voy a abordar un tema empírico complejo lo que hace yo creo la diferencia es que sea un problema interesante que cuesta encontrarlo que sea un problema que nos aporte y ahí yo digo hay dos dimensiones importantes la primera en el proceso de investigación la primera es responder una pregunta interesante que nos ilumine sobre ciertos temas de la realidad temas de desigualdad temas de crecimiento temas macro pero la otra cosa que es muy importante también de la investigación es que nos debería nosotros generar una disciplina de pensar y analizar los temas o sea aunque de repente uno puede estudiar temas que tal vez tienen un mayor interés desde el punto de vista científico de la economía propiamente tal que desde su aplicación en la realidad el método científico el tratar de plantear una hipótesis ir a los datos tratar de testearlo en los datos tratar de construir un modelo que no necesariamente tiene que ser algo sofisticado pero por modelo un esquema que nos permite a nosotros racionalizar lo que estamos estudiando eso yo creo que también es muy importante por eso está por eso yo si bien a mí me gustan los temas y crecientemente me gustan más los temas que tienen aplicación directa ¿no cierto? el incluso ir a temas que tal vez uno no le vea a una aplicación directa lleva una disciplina intelectual que es muy importante para poder después abordar todo tipo de problemas Muy interesante su experiencia de vida profesor José de Gregorio la segunda pregunta digamos de esta sección es más digamos direccionada hacia la audiencia ¿no? ¿cómo aprender economía cuando uno se está iniciando en esta linda travesía que es la economía? ¿no? ¿qué skills son importantes desarrollar para que uno pues sea un economista exitoso como lo es usted profesor José de Gregorio? Bueno la economía tiene algunas dimensiones y yo creo que hay una cosa que sí siempre es complicada y muchas veces a algunos estudiantes les cuesta más que 8 es el aspecto de las matemáticas las matemáticas como digo yo no saben depende del talento o del entusiasmo de uno pero la matemática es un lenguaje no es una no es la matemática por sí misma es un lenguaje que nos permite simplificar los temas cuando nosotros hablamos de una función de producción y decimos nosotros tiene rendimiento decreciente a los factores eso significa que la segunda derivada es menor que cero no es una cosa que uno tenga que aprenderse de la memoria simplemente saber que agregar más de un factor me aumenta la producción pero en el margen me va contribuyendo menos y eso tiene una implicancia una interpretación matemática la primera derivada es positiva es decir más significa más si ponemos más de un factor producimos más pero ese más que vamos agregando decrece esa es la parte importante y eso es algo yo hago bastante énfasis y tal vez una de las razones por las que escribí el libro donde trato de mezclar cosas matemáticas con arte e intuición yo creo que es muy importante el entender el fenómeno o sea si uno llega a un resultado y que le entrega algo lo más importante es entender el fenómeno y muchas veces yo le digo a mi estudiante mira si uno tiene un problema de oferta y demanda y la oferta cae uno esperaría que la cantidad del bien se reduzca y el precio suba ¿no es cierto? entonces lo que uno se tiene que preguntar en ese momento yo siempre digo a mi estudiante y si el resultado le da que el precio cae piensen que se equivocaron porque primero uno tiene que ser capaz de interpretar y entender los resultados de las cosas que está haciendo muy ilustrador sus comentarios y seguramente que muchos de las personas que lo están viendo hoy día van a tomar digamos sus sugerencias en el aprendizaje de su carrera en este caso de la economía ¿no? una pregunta que a mi particularmente me gusta ¿no? y en general al público también ¿qué libros de economía y papers lo marcaron? ¿qué libros que no sean de economía también han sido los favoritos? es difícil pensar como el libro de la economía porque uno empieza a pensar en novelas a mi hay libros de economía que me han gustado mucho por ejemplo que son como de entender el mundo el por qué las naciones fracasan de hace módulo lo encuentro un libro interesantísimo hay uno que se llama se me olvidó el nombre es uno de los banqueros centrales en la época de la de la gran depresión que se llama The Lords of Finance son como los reyes de la finanza es un libro que es muy interesante en macro y cuenta todo cómo era la dinámica y la toma de decisión en el mundo de la de la gran depresión y otro libro que a mí me gusta mucho mucho y la verdad que a mí no sé si a ustedes les pasa y por eso estoy hablando de lecturas recientes pero algo que 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 yo encuentro muy interesante el libro de Tirol en castellano se llama La economía del bien común John Tirol fue premio nobel de economía hace unos años fue profesor mío de organización industrial y de teoría en MIT y me hicimos bien amigo y Tirol cuando ganó el premio nobel dijo la gente me empezó a preguntar de todo como si yo supiera de todo entonces dijo no encontré mejor cosa que decir voy a escribir un libro de difusión y es un libro en el que él trata de explicar cómo la economía es un libro sin ecuaciones sino cómo la economía nos trata de explicar fenómenos y nos ayuda a entender cómo funciona el mundo y una cosa una discusión que me pareció siempre me ha parecido súper interesante y se las voy a relatar porque es muy interesante Sustain tiene un libro que dice What money cannot buy dice hay cosas que el dinero no puede comprar hay cosas en las cuales la economía no funciona por lo tanto no podemos usar esquemas económicos para analizar ese fenómeno por ejemplo uno no compra grados ni títulos universitarios no hay un mercado donde uno diga sea abogado sin ningún esfuerzo por medio millón de dólares uno va y dice y llego y digo soy abogado entonces tiró entonces dice porque sería inmoral entonces viene un cuestionamiento y dice es inmoral después también hay toda una discusión con la venta de orden una cosa así que es un poquito más pero pero no es un tema moral dice o sea hay cosas morales uno no lo que ocurre dice es que no hay mercado de títulos no hay precio porque es un mercado complejo por ejemplo dice para que uno saca un título universitario para que uno quiere terminar recibirse y recibir su grado su título para demostrarle al mundo para demostrarle al resto de la gente que uno tiene la capacidad de hacerlo por lo tanto si yo compro un grado de abogado sin haber hecho ningún esfuerzo nunca voy a poder demostrar que soy un verdadero abogado en cambio si yo he estudiado me he esforzado he pagado mi educación pero no he salido a comprar lo que yo estoy haciendo es señalando e indicando al mercado a mi potencial de que lo puedo hacer por lo tanto lo que existe en este caso es una incapacidad de que haya mercado porque el bien y lo que uno está tratando de hacer con la educación no es una cosa que uno la compre por lo tanto más allá de un tema moral dice es un tema es un tema de que no hay posibilidades de que haya mercado porque no es un bien que uno al comprarlo adquiere la cualidad que está comprando yo no puedo comprar un título de abogado y con eso decir soy abogado y puedo ofender tu caso nadie me va a contratar si no le he demostrado que estudié en la universidad que tuve los cursos de derecho ¿no es cierto? y que puedo por lo tanto hacer un buen caso es un libro muy muy interesante por eso me gusta decir como libros que me cuesta pensar no sé si tendré memoria corta como libros más antiguos que no han marcado mucho porque en la carrera de economista sobre todo en la primera parte en la investigación uno es mucho más dado a leer papers y a hacer cosas obviamente uno de los papers que más me marcó o de los papers interesante yo estudié con Tirol y su libro de organización industrial de Fuden de Tirol yo estudié con sus borradores como también estudié con los borradores del libro de la Cheddy Fitch que fue el primer libro avanzado en macroeconomía y también el libro de Osser Rogoff que no estudié pero después lo usaba mucho el de el de finanzas internacional esos son libros que han sido bastante importantes en mi formación hoy día obviamente los libros van cambiando uno tal vez piense en Romer en un libro más avanzado en macroeconomía o si uno quiere ir a técnicas uno tendría que ir a libros más más sofisticados en términos de modelamiento de complicaciones y va cambiando lo que uno tiene que ir mirando Bueno querido profesor José Gregorio en verdad yo me siento muy honrado particularmente por su compañía por haber aceptado la invitación y habernos pues deleitado con una exposición de una serie de temas a las distintas escuelas de economía que existen en el Perú muchísimos chicos muchísimos economistas en formación egresados y economistas de renombre hoy en día nos han acompañado y pues en nombre de todos le quiero agradecer digamos el haber aceptado digamos lo valioso que es su tiempo y lo amable que ha sido pues en regalarnos pues esta hora de entrevista ¿no? Profesor José de Gregorio me gustaría digamos que le pueda dedicar unas palabras ¿no? a todos los chicos que nos han visto hoy y a todos los economistas en general Bueno les deseo mucha suerte estamos en un periodo bastante interesante del mundo hemos vivido experiencias muy importantes obviamente y la economía tiene mucho que aportar desde distintas perspectivas hay algunos que querrán seguir el camino de investigadores ser académicos otros que querrán seguir el camino del policy otros que querrán ir al sector privado ¿no es cierto? ayudar siempre nosotros tenemos alguna labor importante que hacer o sea les recomiendo una cosa que es muy importante sobre todo en otros países a veces dejemos nuestros prejuicios nuestros juicios ideológicos de lado cuando queramos analizar el problema económico no quiero decir abandonemos nuestros principios porque hay una cosa que es bien importante los economistas no somos los representantes del bienestar nacional los economistas lo que proveemos son soluciones la política el país es el que dice esto es lo que quiero hacer nuestro rol es que esto que queremos hacer se puede hacer de manera eficiente ¿qué significa? gastando los menos recursos posibles generando las menos distorsiones pero nosotros no somos los que ponemos los objetivos eso es bien importante el otro día estaba escuchando alguien muy interesante Iván Berning que estuvo en un seminario con nosotros explicando temas de epidemiología y la crisis y el confinamiento y decía mire esta es mi curva de daño económico y dice que en el corto plazo no hay trade-off pero dice pero en el largo plazo nosotros podemos tener distintos de acuerdo a los confinamientos distintos daños económicos y distintos riesgos a la salud no es nuestro rol decir qué punto elegimos lo que nosotros tenemos que mostrar son los trade-offs que existen y el mundo político y la sociedad son quienes deben decidir yo creo que nuestra profesión creo que en todo el mundo está acusada de soberbia está acusada de que hemos tomado un rol demasiado importante que pasamos a ser los tecnócratas que tratamos de manejar el mundo la tecnocracia no debe manejar el mundo pero sí tiene un rol muy importante en apoyar a que las cosas que el mundo quiera hacer las haga de manera de buena manera yo creo que eso es lo que podemos hacer y por eso es lo importante cuando nosotros actuamos en nuestra vida no vamos a dejar nuestros principios de lado pero tenemos tenemos que tener mucho cuidado en tratar o en pasar de contrabando las cosas que creemos por sobre lo que nos enseña el conocimiento riguroso y científico de hacer de una economía totalmente de acuerdo profesor José Gregorio hoy en verdad ha sido recontra y enriquecedor escucharlo entonces esto será pues hasta una nueva edición de yuliño.p les voy a pedir que por favor estén atentos a la página de Infox para enterarse también de las siguientes entrevistas conferencias y todas las actividades que realizamos pues en pro de la discusión amena que se pueda dar en el país hasta pronto ha sido un gusto chao muchas gracias mucho gusto haber estado con ustedes chao chao